Esta es la primera transmisión a color en la televisión. Solo si te invito a que te suscribas, activen la campanita rápidamente para más contenido relacionado. En este momento, y con tan solo hacer un chasquido de dedos, nuestra transmisión, que es de blanco y negro, como nos estamos viendo ahora, se va a transformar en color. Podremos saber entonces que la corbata de Lolo es rojo con azul, que su camisa es blanca, que la mía es celeste, y que amen los técnicos, vaya a ser ese el color. Con mucha alegría, hagamos así, y mirámosle a Leodoro Chondo que dé inicio a nuestra transmisión. A partir de este momento, transmitimos directamente desde el etual del Hotel Sheraton San Cristóbal, esta noche, fiesta.